Música Como habías dicho fuera de cámara se está registrando una altísima participación en este recinto electoral no hay ningún indicio de fraude hasta el momento estamos llevando estas imágenes para ustedes que quieren saber de primera mano sobre las primarias paraguayas en este caso de la Asociación Nacional Republicana Partido Por Lado informó para Noticias Vídeo David 1 David Alejandro Magiralba Buenas tardes Gracias por ver el video